Legisladores del PAN anunciaron que presentarán una denuncia penal. Afirman que los argumentos de los diputados de Morena son falsos. Anuncian que harán lo necesario para sesionar y hacer el cierre de la actual legislatura. La Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado interpondrán una denuncia penal por la toma de las instalaciones que realizan diputados y militantes de Morena para impedir la sesión permanente de este martes. Señalaron que se está afectando el trabajo administrativo del Poder Legislativo para la entrega-recepción de la 64 legislatura. De entrada, el pago de muchísimas liquidaciones, inclusive de personal de Morena, la acreditación de los diputados que estamos por entrar a la próxima 65 legislatura, la entrega-recepción, el cierre legal por ley de la 64 legislatura, que es aprobar las actas de las últimas sesiones que se tienen que dejar aprobadas, que hoy contundentemente presentaremos una denuncia, porque están realmente cometiendo delitos importantes para la transición del nuevo gobierno. Aseguró que es falso que se pretendiera incluir en el orden del día de la sesión dictámenes para favorecer la donación de bienes a diversos municipios. Es lamentable que los diputados actuales todavía no conozcan el proceso legislativo y engañen a la gente, diciendo que pueden pasar cosas que no van a pasar porque legalmente son inviables. La sesión ordinaria prevista para este martes a las 4 de la tarde es de trámite y no tiene agendado los temas que reclaman quienes hoy tienen tomado de forma ilegal el Palacio Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se realizará lo que sea necesario por la vía legal para sesionar y realizar el cierre de la actual legislatura. Exhorto realmente a Morena a que entre en razón y que dialogue. Los exhortamos a abrir las puertas del Palacio Legislativo para ahí, en donde se hacen las leyes, debatir, discutir y dejar que este Congreso culmine de manera pacífica, culmine de manera legal y podamos transcurrir de las 64 a las 65 como un proceso democrático. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.